El Partido Popular no haya estado a la altura de las circunstancias. Tanto Rajoy como Arenas podrían haber tenido la idea y sobre todo la fortaleza de ser personas de Estado. Y han preferido obstruir en vez de construir. Esperemos que rectifiquen. Y a nosotros nos consta que son cada vez más personas las que le están solicitando a los líderes del Partido Popular una actitud más constructiva que destructiva a la hora de aportar ideas. Estoy totalmente convencido al 100% que vamos a llegar a bastantes acuerdos con el Partido Popular. Estoy convencido. Si cambiaran de actitud. Por lo tanto, el conjunto del partido, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, por petición de José Luis Rodríguez Zapatero y de José Antonio Griñán, estamos dispuestos a fortalecer el diálogo para la búsqueda de las mejores acciones en pro de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestra tierra. Y nos ha llamado poderosamente la atención la actitud del Partido Popular de rechazo frontal a esta ley cuando los alcaldes del Partido Popular son de los primeros, algunos, que se están apuntando a las iniciativas que recoge la ley de derecho a la vivienda en sus ayuntamientos. Ayer quedó demostrada, una vez más, la fortaleza del Partido Socialista en la convocatoria que tuvimos ayer en Málaga. Muchos eran los ojos que miraban para Málaga ayer. Por lo tanto, quiero agradecer a todo mi partido en Andalucía y sobre todo a los ciudadanos y ciudadanas que sin ser militantes estuvieron acompañándonos ayer porque en momentos de dureza como los que estamos viviendo por esta crisis económica nosotros queremos agradecerle doblemente a los ciudadanos y ciudadanas el apoyo que ayer recibió el Partido Socialista y sobre todo a sus líderes. Gracias por ver el video.